La Universidad de Costa Rica festejó la segunda edición de la Semana Ambiental con actividades que además de ser respetuosas con la naturaleza, estimulan y promueven la creatividad y el arte en las personas. ¿Cómo? Con la reutilización de cajas de cartón, latas de atún, aluminio y otros materiales. Sobre todo el papel periódico se reutiliza para hacer manualidades como cajitas, entonces vos aplastas el papel periódico, lo enrollas, lo aplastas y vas armando cosas a partir de todo eso. Una compañera justamente hizo unos aretes a partir de CDs, entonces también eso se puede hacer. Existe toda una gama, es una cuestión de pensarlo. Con esta idea, estudiantes del TCU, promoción del envejecimiento saludable y de la solidaridad intergeneracional en las comunidades de Quebradilla y Tobos y de Cartago, demostraron a las personas visitantes de la Expo Ambiente los beneficios de reutilizar y de tener una convivencia sana con el ambiente, lo que coincide con algunos objetivos de su trabajo comunal, como buscar una salud integral y una vida saludable en el envejecimiento de las actuales y futuras generaciones. El envejecer también implica que vamos a tener que cuidar mucho a nuestro planeta, porque más adelante lo vamos a necesitar, o sea, lo estamos necesitando ya, lo vamos a necesitar más todavía. Cuando nosotros, por ejemplo, la gente de mi edad, la gente más joven, se vuelva personas ya mayores. La reutilización también representa una oportunidad para la convivencia social y el intercambio de conocimiento y experiencia entre todas las generaciones, en un ambiente de solidaridad entre las personas que la practican y de estas con el medio ambiente. Bueno, por un lado hacer la campaña de reciclaje, ¿verdad? Apoyar en ese aspecto y por el otro enseñarle a la gente que, bueno, uno, por más que se deshaga de toda una serie de residuos, también existe una parte en donde no es necesario deshacerse de todo, sino, o sea, como que hay cosas que uno puede reutilizar, por eso fue que nosotros trajimos todo este mostrario de, digamos, manualidades que uno puede hacer, que también son cosas que uno puede hacer como en familia, con amigos. Bajo el lema UCR te conecta con la naturaleza, la Semana Ambiental se realizó entre el 5 y el 9 de junio con el propósito de fomentar el uso sostenible de los recursos.